¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy es nuestro baby shower como pudieron ver en el título del video. Así que ahorita nos vamos a arreglar. Ya yo estoy maquillada, Renée se tiene que cambiar y yo también. Entonces nos arreglamos y les mostramos cómo vamos a ir y todo en general les vamos a ir enseñando el día de hoy. Así que acompáñenos. Y ahora sí ya estamos listos para irnos. Y ahorita les mostramos el audio completo y ¡vamos! Ya llegamos al salón vikingos. Ahorita les vamos a mostrar un poquito de la decoración y así para que nos acompañen. Oigan cabe recalcar que yo ya no sé nada de vlogs. Entonces esto es súper improvisado de verdad. Este fue nuestro salón vikingos hermoso. El salón fiesta real en Jalapa. Pusimos las mesas separadas para evitar contacto entre las familias y que así fuera más seguro. Y de esta parte del salón pusimos un inflable para que los peques jugaran y se divirtieran un rato. Por otra parte la decoración de las mesas me encantó. El centro de mesa increíble. Todo combinaba súper bonito con lo demás del salón. Pusimos bolsitas de dulces, una mesa de postres. Y de Copartí Jalapa nos hizo decoraciones con el nombre de Hugo René hermosas. Y nuestro pastel de Alepa y repostería. Oigan con un vikingo hasta arriba. Fue de mis cosas favoritas. Me encantó. Por otro lado nuestro banquete fue de Banquetes López. Fueron otros de nuestros colaboradores. La verdad la comida estaba riquísima. Por acá les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirlos y chequen todo. A mí me encantó. Los recomiendo muchísimo. Necesito que me traigan un tacón negro de mujer. No, negro no. Un tacón. No, negro. Un tacón me lo quito yo. Bueno, no. No, negro no. Necesito que me traigan un sombrero de hombre. Necesito que me traigan una rubia. ¡Gracias! Necesito que me traigan una persona mayor que no sea usted a 60 años. Necesito que me traigan un abrigo amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi papá! ¡ life of youtube! Yo voy a pedirles un saco de hombre blanco. ¡Gracias! Este trajo será lucha, el trajo será lucha. Les permito que me traigan un pantalón amarillo. Un monedero de mujer que sea negro. ¡Negro! ¡Negro! Monedero, doctor, monedero. ¡Negro! 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 Le necesito que me la traiga. Este va a ser el último. Y el que me la traiga, cuenta por cinco puntos. Le necesito que me traigan una embarazada. ¡Negro! 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 ¡Gracias! 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 Consistir en esto va a ser una carrera de mamilas. Se le va a entregar a cada uno una mamila rellena con este precioso líquido que nos dieron los dioses que se llama cerveza. Y el primero que se lo termine pues gana. Voy a sacarlo. ¡Des, dos, tres! ¡Des, dos, tres! Gracias por ver el video. 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 Si les gustó no olviden suscribirse a este canal y por acá les voy a estar dejando todas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro TikTok y así para que vayan a seguirnos. Y nada, les mandamos un beso enorme, los amamos mucho, mucho, mucho. Bye.